Las pérdidas con el cese obligatorio de la flota de cabotaje ya comienzan a ser considerables, pues de la actividad depende el sustento para un número considerable de familias, además de lo vital que es el abastecimiento de víveres en las localidades costeras. Es un variable muy tremendo porque ahí tenemos el tema de la incidencia económica, qué afecta la economía, pues por supuesto que afecta al comerciante, a la gente que se transporta, muchas personas que necesitaban viajar no lo pudieron hacer, a esas personas les toca quedarse por acá, pagar hoteles, el tema de tener un barco parado 3, 4 días genera una pérdida entre 2 millones a 3 millones de pesos diarios por cada embarcación, el comerciante que tenía productos, inclusive subimos de una tratomula que venía de Bogotá, ya no encuentra transporte, le toca dejarla aquí hasta lunes o martes, entonces eso rebunde en lo económico, pero también además la afectación social, las personas que laboran del día a día, los marineros que en algunos barcos andan por viajes no podrían viajar, pero también los que le están pagando nómina, y en este momento al no generar la empresa, pues el armador o el dueño de la empresa le toca que asumir los costos. El temor a tener alguna situación que colocara en riesgo la vida de marineros y viajeros, pudo más que las garantías de acompañamiento que les comunicó la fuerza pública destacada en la parte marítima. No hay ningún tema de riesgo que tengamos que lamentar más adelante, por eso creemos que es importante, digamos las recomendaciones, pero también tener claro que son grupos armados y tienen capacidad de hacer daño. Nuestra flota hoy, y lo hemos dicho ya en algunos espacios, prácticamente para nosotros el paro son 4 días, porque tenemos barcos que de salir desde las 6 de la tarde desde Buenaventura, llegar a las 12 o 10 de la mañana al otro día, pues en pleno nos cogería el paro armado, y por eso prácticamente la flota desde hoy, pues generó, digamos, la parálisis completa. En estos momentos, 15 localidades en el Pacífico no cuentan con el servicio de transporte de cabotaje, dejando de movilizar 3.000 personas y alrededor de 16.000 toneladas de víveres y mercancías. Las labores se reanudarán el lunes en las horas de la tarde.